Hola chicos, hoy en las aventuras de Chía explicaremos una historia sobre un dragón, un caballero y una princesa. ¿Qué os parece? Muy bien mami, me gustan mucho los dragones. ¿Escope fuego? Sí, es un dragón que escupe fuego. ¡Bien! Es un mercadillo muy chulo. Es un mercadillo muy chulo. Fíjate la gente qué feliz y qué contenta. Hoy es domingo y compran de todo. ¡Hola Sky! ¡Hola Chase! ¡Qué pueblecito más chulo! ¡Hemos hecho bien en venir aquí de vacaciones! Sí, me truen ganas de cantar. ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Oh, oh! ¡Patrulla! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! ¡Es un dragón! ¡Tengo hambre! ¡Yo también tengo hambre! Ravel, creo que tenemos un problema muy gordo. Él también tiene mucho hambre como tú. Pero el problema es que él come personas. ¡Hala! ¡Oh, oh! No se preocupe, señor dragón. Ahora le buscaremos comida. ¡Ahora mismo, ahora mismo! ¿Qué le parece, señor dragón? ¿Le gusta? ¡Esto no me gusta! ¡Tan ricas! ¡Creo una cosa! ¡Feo! Hay que buscarle más comida. ¡Rápido! ¿Y esto, señor dragón? ¿Ya le gusta más? ¡No! ¡Yo no quiero esto! ¡Como carne! ¡Madre mía! ¡Quiere carne! ¡Hay que buscar chicha! ¡Le hemos traído hamburguesas! ¡Madre mía! ¡Ya se lo ha comido todo! ¡Fijaos, chicos! ¡Este come mucho más que yo! ¡Todo lo que le ponemos se lo zampa! ¡Mira! ¡Ha dejado solo los huesos! ¡Quiero más! ¡Ya no tenemos más comida! ¡Ya no tenemos más comida! ¡Lo único que quedamos somos las personas! Bueno, ¿y vosotros? ¿Qué podemos hacer? ¡Más comida! ¡No! ¡Caer a la barbacoa! ¡Has comido mucho chili! ¡Te pica el culete! Bueno, como se nos han agotado las existencias, tenemos que decidir quién será el primero que se coma el dragón. ¿Algún voluntario? ¡No! ¡Me lo temía! Entonces, creo que vamos a tener que hacer un sorteo. Bueno, ya está todo preparado. Aquí, en el cesto, hemos puesto el nombre de todos los habitantes del pueblo. Una mano inocente tendrá que coger una de las notas y el nombre que salga, pues será el que se coma el dragón. ¿El nombre? Sí, todos los del pueblo. Alejandro, David, Ignada, Rocía, Daniel, la travesía, María, Chloe, Samuel, Marco, Daniela, Sergio, Lael, Candela, Marshal, Stroki, Travel, Fuma, Sky, Sky, Chase, Toros, Estamos Toros. Venga, ¿quién es la mano inocente para hacer el sorteo? ¡Sky! Estoy muy nerviosa. Cojo este. ¡Ábrelo, Sky! ¡Ven, abríos! ¡Es la princesa Luz! ¡La princesa! ¡Creo que tendréis que ir a buscar al caballero Jorge en el castillo para que salve a la princesa! ¡Corred! ¡Ya me llegamos al castillo! ¡Qué grande! ¡Ya me llegamos al castillo! ¡Ya me abrimos la puerta! ¡Es verdad, Sky! ¿Y ahora? ¿Cómo nos van a abrir la puerta? ¿No nos ven? ¡Ya lo sé! Tienes que decir... ¡Abre el castillo! ¡Abre al castillo! ¡A del castillo! ¡Vale! ¡Chicos, ayudadnos! ¡Tenéis que decir con nosotros... ¡A del castillo! ¡A del castillo! ¡A del castillo! ¡Hala! ¡Ya podemos entrar! ¡Hola, chicos! ¿En qué os puedo ayudar? Estamos buscando un caballero. ¿Y cómo se llama ese caballero? Jorge. ¿Y para qué le necesitáis? Para salvar a la princesa. ¡El dragón! ¡Oh, Dios mío! ¡Entonces hay que darse prisa! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Ven, corre, ven! ¿Qué ocurre, Pedro? Vienen a buscarle, señor Jorge. Es algo de una princesa y un dragón. Entonces es algo muy importante. ¡Vamos! ¿Quién gana? Ninguno de los dos. ¡Son muy torpes! ¡Eres torpe! No hay tiempo que perder. Prepárame el caballo y todas mis armas. ¡Muchas gracias, escudero! ¡Vamos, patrulla! ¡A por el dragón! ¡Vamos, corred! ¡Vengo a salvar a la princesa! ¡Muchas gracias! ¡Apartaos todos! ¡Lucha, comate! ¡Qué bestia! ¡Me ha quemado el casco! ¡Ven aquí! ¡Te voy a dar! ¡Me has dejado sin casco! ¡Toma! 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 ¡A que pincha! ¡A que pincha! ¡Toma! ¡Toma otro! ¡Eres un pesado! ¡Toma! 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 ¡Vale! ¡Ahí! ¡Y ahora! ¡Para que te vayas en todo el culo! ¡Toma! 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 En agradecimiento por haberme salvado, te regalo este libro. Se llama Las aventuras de Chía y es muy divertido. Yo también te he traído un regalo. Te he traído esta rosa. ¡Toma, Kiko! Si os ha gustado el vídeo, os tenéis que suscribir al canal. Es gratis. Dadle al like y compartid con vuestros amigos las aventuras de Chía y el pollo loco. ¡Pero loco! ¡Pero loco! ¡Pero loco!